En muchas ocasiones hemos podido escuchar que la violencia en contra de las mujeres provoca temor a salir a la calle o incluso utilizar el transporte público por miedo a recibir un ataque. Muchos movimientos en contra del acoso sexual han surgido, sin embargo, han sido esencialmente para promover la protección hacia las mujeres, de quienes se suele asumir como pertenecientes a un sexo débil. La violencia de género es toda aquella donde por el simple hecho de pertenecer a un sexo, ya sea hombre o mujer, se adoptan comportamientos discriminatorios. Cada vez que un puesto de trabajo solicita solo hombres o solo mujeres, esto se hace manifiesto. Y es un tema bastante complicado, aunque no porque sea difícil pensar en un modo de realizar acuerdos que beneficien a todas las personas, sino porque hay gente reclamando igualdad cuando no deja de pensar en sí mismo y esto genera un rechazo mutuo de posturas que no lleva a ningún lugar. Cuando miramos hacia la realidad y olvidamos todo acerca del género, una verdad muy evidente se muestra ante nosotros. Un ataque sexual en Sudáfrica Buenas noches. Con anterioridad hemos tratado temas referentes a la violencia. Si has puesto la suficiente atención, seguro habrás notado que muchas de las víctimas son mujeres. Elisabeth Fritz, Junko Furuta, Silvia Likens. También los niños como por ejemplo Kelvin o aquellos que sufrieron abuso sexual en sus escuelas. En esencia, se podría llegar a creer que es una cuestión de género donde un sistema denominado patriarcado oprime a los demás. Pero yo pienso diferente. Existen casos como los de Vera Renzi, Enriqueta Martí o Eric Smith que nos demuestran que cuando alguien comete un crimen contra otra persona o algún otro ser vivo, no es necesario ser un hombre. Y no son excepciones a una red, sino la manifestación que existe de algo más dentro de la mente humana que provoca este comportamiento. Cuando una persona ataca a otra, difícilmente irá contra alguien que lo supera en tamaño y fuerza. Los hombres tienden a ser más grandes que las mujeres, y esto favorece que puedan atacar con mayor facilidad. Pero no todos los hombres son altos, ni todas las mujeres son de baja estatura. Y es bastante obvio que cuando alguien más grande puede abusar de alguien más pequeño, lo hará si no tiene la educación suficiente para canalizar su ira. Y en caso de que no sea ira sino sadismo, entonces simplemente victimizará a todos cuanto pueda. La violencia no es cuestión de sexo, sino de tamaño y fuerza. Es una cuestión de poder. Sin embargo, la violencia no es el único modo de cometer un crimen. La mente humana es asombrosa por su ingenio, mas este ha dado frutos terribles como lo son armas. Si bien un hombre grande podría vencer a otro más pequeño en una lucha cuerpo a cuerpo, si el segundo tuviese una pistola entre sus manos, fácilmente podría acabar con su adversario sin siquiera sudar. El feminismo surgió como un movimiento que tenía el pensamiento radical de que todas las mujeres también son personas y merecían igualdad. No obstante, no todas las mujeres que miran este movimiento tienen acceso o voluntad de leer al respecto y adoptan posturas más extremistas. Muchas ni siquiera se molestan en informarse sobre ello. Y en su ignorancia sobre lo que significa la igualdad y la equidad, simplemente asumen que tanto lo bueno como lo malo que hacen algunos hombres también debe ser hecho por ellas. Es entonces que en lugar de encontrar un avance miramos un retroceso. La policía de Sudáfrica ha abierto una investigación luego de que un hombre tentañero fue secuestrado y violado por dos mujeres. Cerca del puerto Elizabeth de Coasequel, un BMW negro se detuvo frente a él para pedir indicaciones sobre una dirección. Sin embargo, cuando él se acercó, el cañón de una pistola apuntó a su cabeza. Lo forzaron a ir en la parte trasera del vehículo. Intentaron excitarlo de varias formas, pero estaba tan asustado que fue imposible. Entonces lo hicieron beber una sustancia extraña. Después lo violaron por turnos y recolectaron su semen en una bolsa de plástico que almacenaron en una hielera. Entonces lo dejaron a 500 kilómetros de donde lo raptaron y simplemente se fueron. Las autoridades continúan perplejas al respecto, pues no hay antecedentes de este tipo de crímenes contra hombres. El reporte indica que él permanece traumatizado. Los crímenes sexuales son muy terribles. Ninguna víctima los disfruta. Por más que lleguemos a pensar que es una cuestión de ser hombre o de ser mujer, siempre tenemos que tener en cuenta que una mujer más grande que nosotros, así como un hombre a una mujer pequeña, puede victimizarla en formas que nunca imaginaríamos posibles. Comparte este video con más personas. Suscríbete a Walter's Horror si deseas seguir al tanto de los demás horrores que tengo reservados para ti. Da un me gusta en Facebook y sigue a Careo Lux en Twitter. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.